Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó lo que nosotros ya sabíamos, que la refinería de Dos Bocas no costó 8 mil millones de dólares como tanto prometió que sería durante todo el sexenio, sino que su costo es de por lo menos el doble. Hoy en su conferencia mañanera dijo que el costo ascendió a 330 mil millones de pesos, es decir, 16 mil 800 millones de dólares. El doble, por lo menos, pero otros conteos realizados por especialistas hablan de un precio de hasta 20 mil millones de dólares. El presidente dijo que ayer se reunió con miembros de empresas internacionales que participaron en la construcción de la refinería en tiempo récord y que les externó su agradecimiento, así como su agradecimiento a la exsecretaria de energía Rocío Nale, que también hizo su agosto gracias a esta obra que, según el presidente, nos va a poner en el mundo ideal de la autosuficiencia en combustibles, lo cual también es mentira. Pues, ¿qué otras mentiras ha dicho el presidente en torno a Dos Bocas? Bueno, quizá no terminaríamos en un video ni de una hora, pero aquí tenemos un pequeño recuento. Hoy dijo que la refinería se construyó con el dinero que se ahorró el gobierno federal del Huachicol. Cuando llegamos se robaban 80 mil barriles diarios y según los cálculos del gobierno, el ahorro desde el inicio de este gobierno hasta junio de este año ha sido de 337 mil 730, 537 millones de pesos. Una cantidad monumental la que, según el presidente, se ha ahorrado el gobierno porque el huachicol se eliminó a más de 90 por ciento. Pero esto es mentira. Este mismo año el diario El Universal informó que, de acuerdo con cifras del propio Pemex, el delito de huachicol se incrementó durante el sexenio de López Obrador en 117 por ciento. De acuerdo con datos de Pemex, por medio de una solicitud de transparencia hecha por el diario El Universal, en de diciembre de 2018, cuando inició este gobierno, a octubre de 2023, se han registrado 62 mil 441 tomas clandestinas adicionales a las que ya existía, aductos donde se traslada gasolina, diésel, gas licuado, entre. Y con esta ya van dos mentiras. La primera, el costo. La segunda, que hubo ahorros por medio del combate al huachicol. La tercera mentira sería el tiempo que nos prometió el presidente López Obrador que tomaría la obra. Además de que el costo real fue del doble, y esto lo escribe hoy el periodista Carlos López de Mola en El Universal, la obra tampoco estuvo en el tiempo estimado. Si bien tuvo una inauguración en julio de 2022, en realidad se trató del arranque del periodo de pruebas, como bien lo repitieron, pero al mismo tiempo presumieron que se trataba de una inauguración. Luego, en el año pasado, Rocío Nale avisó que según esto ya había arrancado la operación y no era verdad. Y fue hasta este pasado 3 de agosto que el presidente, junto con Claudia Sheinbaum, encabezaron la inauguración, inauguración ya de verdad, de verdad, del inicio de producción. Y López Obrador dijo que actualmente ya se están refinando 150 mil barriles diarios de gasolina. Esto no nos consta que sea verdad, no nos consta que sea mentira, aunque hay en redes sociales muchos videos circulando por ahí que documentan el tránsito de muchísimas pipas de gasolina rumbo a Dos Bocas. Existe la sospecha, pero es solo eso, una sospecha de que se esté alimentando con combustible la refinería Dos Bocas para fingir la producción de gasolina. Si bien esto no está comprobado, sí hay que apuntar que cabría dentro de lo posible debido a la gran cantidad de mentiras que el presidente ha dicho y que no ha dado evidencia alguna de la tal refinación de muchísimos barriles de gasolina. La mentira cuarta es que el presidente López Obrador dijo que la producción de Dos Bocas nos pondría en el umbral de la autosuficiencia energética porque, y esto lo dijo hace dos días, ya estamos importando solamente el 10% de las gasolinas. Sin embargo, este dicho es falso y lo constató la sección de El Sabueso del portal Animal Político, ya que de acuerdo con la Secretaría de Energía, apenas en junio de este año importamos el 67% de las gasolinas que el país demanda. En junio, Pemex y otras empresas importaron 539 mil barriles diarios, mientras que la producción del Sistema Nacional de Refinación fue de sólo 279 mil barriles, el 33% de la demanda nacional estimada por la Secretaría de Energía en 806 mil barriles diarios de gasolina. De enero a junio de 2024, México importó en promedio 503 mil barriles diarios de gasolinas automotrices, es decir, el 62%, pero según el presidente López Obrador ya solamente importamos el 10% y dijo también que ese 10% que ya lo aporta la propia refinería Dos Bocas y que en tan sólo 15 días Dos Bocas ya va a estar participando con el 20% de la demanda nacional. Y luego hizo otras cuentas, lo que aporta Deer Park, lo que aportan las refinerías que ya reparó, de las cuales tampoco existe evidencia que efectivamente funcionen, que efectivamente estén refinando esa cantidad. Todos son cifras que él suelta en la mañanera, pero cuando los periodistas acuden a las cifras oficiales, a esos pesados informes de las dependencias como Secretaría de Energía o Pemex, se encuentran un panorama sumamente diferente, es decir, otros datos distintos a los que el presidente da. Y bueno, quinta área de mentira que se relaciona con las fechas de inauguración, el arranque de producción. Esto también lo comenta Carlos López de Mola. Durante los años siguientes a la inauguración realizada el primero de julio de 2022, al menos durante siete ocasiones, el presidente pospuso la fecha en que Dos Bocas estaría operando a plenitud y hace un recuento muy, muy interesante. El 2 de junio de 2019, AMLO dijo, la vamos a construir en tres años, es decir, que quedaría lista en 2022, que fue el año en que se inauguró, pero la primera etapa. El 18 de junio de 2020 prometió que la inauguración sería el día primero de junio de 2022. El 14 de octubre de 2021 cambió la fecha. Vamos a inaugurar el 2 de julio del año próximo del 2022. Para el 29 de noviembre de 2022, que ya había sido inaugurada, el presidente dijo, si no es a finales de este año, a principios del año próximo ya está refinando. El primero de septiembre de 2023 dijo que ese mismo día Dos Bocas iba a empezar a producir petrolíferos y que a finales del 2023 estaría produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolina. Lo prometió hace casi un año que a finales de 2023 ya habría 290 mil barriles diarios producidos en esa refinería. Pero el 26 de enero de este 2024 dijo, la refinería va a empezar a producir el 28 de febrero y apenas el 3 de agosto que fue a inaugurar la etapa productiva es que volvió a admitir pues que no, que no habían estado produciendo y luego ya dijo que sí, que ya estaba produciendo el 10 por ciento de las gasolinas del país. Y resulta que también agregó que ya México solamente importa el 10 por ciento de lo que consume todo eso, por supuesto. Y pues ha quedado claro que la refinería Dos Bocas es otra de las grandes mentiras del sexenio que se suman al no vamos a tirar ni un solo árbol del Tren Maya a ya va a estar el sistema de salud de Dinamarca en diciembre de este año. No importa en qué año haya sido, lo dijo siempre, ya se terminó el desabasto de medicamentos, ya bajamos los homicidios, ya no habrá violencia, ya combatimos las causas del crimen, ya redujimos la pobreza, ya no sé, agréguenle ustedes cualquier cantidad de promesas fallidas de este fallido gobierno. Dos Bocas es solamente un botón de muestra del desastre que ha traído el populismo de la autodenominada Cuarta Transformación.